Con la llegada de empresas coreanas y chinas al Estado, Nuevo León analiza la viabilidad de impartir estas lenguas en escuelas públicas establecidas en los alrededores de estas compañías. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón explicó que a finales de este año gestionar este proyecto con la Secretaría de Educación para que se pueda aplicar en el próximo ciclo escolar y poder contar con la infraestructura adecuada. El Bronco destacó que con esto Nuevo León pretende ser pionero en la educación multicultural a nivel nacional. En el caso de Juárez se concentre el tema de las inversiones francesas, lo mismo queremos que Salinas Victoria se concentren las inversiones chinas, también he logrado platicar con el embajador chino en mi visita que hice con él para que algunas escuelas, sobre todo en este ciclo que sigue, no este sino el que sigue, podamos ya integrar el idioma chino desde las escuelas primarias que existen alrededor de Salinas Victoria. La idea es precisamente ir concentrando esta condición para que Nuevo León se convierta en el gran estado multicultural que va a permitir evidentemente que rompamos esa barrera de los idiomas y podamos tener condiciones de mejor capacitación para que la gente pueda ganar un poco más de dinero. El gobernador destacó que este es parte de los convenios que se tienen con las empresas extranjeras que instalan en Nuevo León. La responsabilidad del Estado es ir creando infraestructura y evidentemente eso nos va a potenciar porque si la gente que vive en la zona donde se están instalando empresas puedan hablar el idioma del origen de las empresas puedan ser contratados de mejor manera. Esa es una parte importante, queremos potenciar el tema del salario a través del idioma. Y es algo que lo haremos si ya tenemos la infraestructura, por ejemplo en el caso de pesquería, donde hay ya una infraestructura que se está construyendo coreana y a través de sus proveedores que está creciendo, tendremos que tomar también ese tema como una condición de empezar a trabajar sobre todo en el área de educación básica, donde podamos estar, así como lo hacemos con el inglés, podemos estarlo haciendo con otros idiomas. Con imágenes de Juan José Ránez Cadena, reportó para Informativo Nuevo León, Reinaldo Escalante de León. Con imágenes de Juan José Ránez Cadena